Hola amigos de la literatura clásica, esto es Classic Book Eaters con... Ismo Passant Así que yo debo ser Carol En este vídeo os traigo mi opinión global sobre la plataforma todos tus libros.com Antes de entrar en mi experiencia y haceros un pequeño book haul Quería comentaros algunos puntos técnicos que he encontrado en el blog del Instituto de Gestión Cultural y Artística ¿Vale? De mayo del 2021 Hoy no solo estoy nerviosa, es que estoy un poco pachucha del estómago Y llevo ya unos cuantos días y si me espero a que se me pase Pues termino cerrando el canal y dedicándome a la crianza de perros No para su venta, sino para mi propio disfrute Que no me encuentro muy bien, vale, ese es el punto TodosTusLibros.com fue creado en 2011 por la asociación de libreros que se denomina Cegal Como una web que aglutinaba diferentes librerías Con el objetivo de informar a los clientes donde encontrar libros específicos en su ciudad ¿Vale? Fuera de las grandes cadenas, sobre todo de Amazon No es hasta octubre de 2022 que la plataforma pega el pelotazo Es entonces cuando ofrece la posibilidad de comprar online o reserva Para ello se alinea con Seur Además, durante la pandemia se promovió el uso de cheques librería Para que las librerías que estaban cerradas durante la pandemia tuvieran una fuente de ingresos Que funcionaba exactamente igual que una tarjeta de regalo Tú pagas ahora, la tienda recibe ahora el dinero, pero lo gastas cuando te apetezca La plataforma tiene más de 4 millones de libros en catálogo Y las librerías que forman parte de TodosTusLibros.com Son las mismas que participan dentro del Cegal El artículo hacía mucho hincapié en que hacía falta concienciar a los consumidores De la importancia de consumir de forma local Frente al oligopolio que supone Amazon Y nos cuenta a este respecto que España no es el único país Que ha tenido iniciativas para frenar ese oligopolio Sobre todo en el sector librero Que es uno de los sectores que más se están viendo afectados Porque hay diferentes proyectos similares en otras regiones del mundo Esto lo dejo yo por si a alguien le interesa, ¿vale? O vive fuera de España El primero es Francia con la librería.com En el que la alcaldesa de París recomendó a los ciudadanos que no comprasen en Amazon En Estados Unidos en el artículo ponía anglosajón ¿Vale? Pero luego decían que era de Estados Unidos Entonces es Estados Unidos, no anglosajón Porque probablemente en Australia no te puedas comprar libros En bookshop.com Y el siguiente no estaba incluido Pero lo he buscado yo porque sé que hay gente de Latinoamérica Que me veis y entonces os he buscado Iberlibro Que creo que funciona un poco similar a TodosTusLibros.com Pero que además tienes la posibilidad de comprar libros de segunda mano Lo cual me parece estupendo Por si no te quieres gastar mucho dinero tienes esa posibilidad Iberlibro.com Y hasta aquí los datos técnicos que os quería comentar Bien, mi experiencia Voy a intentar resumirlo porque lo tenéis en el vídeo de SuperSaurio en la intro Hace un par de meses descubrí que mi librería de preferencia La librería, vamos a llamarla Había cerrado Me quedé como un pollo sin cabeza Como si me hubiera dado un mal viento No sabía qué hacer Recordé que existía la plataforma de TodosTusLibros.com Que no usaba habitualmente Porque ninguna de las dos librerías que visitaba Ni la librería ni la de refuerzo Están dentro del Cegal por lo que se ve Y no forman parte de esa plataforma Y dije pues le voy a dar una oportunidad Empecé a buscar por autores Siempre mirando mi preferencia que son autores rusos La plataforma te da la posibilidad de ver en qué librerías están disponibles Y yo ya me frotaba las manos Porque una librería de mi ciudad Pues tenía un gran catálogo de autores rusos Y dije mira tú que bien Me bajé Encima en plena caníbula Y yo vengo a decirle a la dependienta de la librería Los libros que me ponía en la plataforma que sí que tenían Y ella ¡Computer says no! Absolutamente ninguno de los que yo había mirado Y ponía que sí que tenían disponible Estaban disponibles De verdad es que quería cortarme allí mismo las venas Y dejarle sangre de Carol por todas las paredes Muchísimo agobio Pero hablando con la dependienta Me quedó un poco claro Que tenía la posibilidad de reservar los libros Que ponía que sí que estaban disponibles Y enviármelos a la librería Que me compré un par de libros Me volví a casa Esperé un poco de tiempo para ahorrar una gotina Obviamente Y decidí hacer reserva Bien ¿Por qué reserva y no pedido? Preguntaréis Principalmente Que soy una persona súper ansiosa Entonces a mí me llega un mensaje De que mañana me viene el paquete Y duermo fatal Duermo fatal Entonces no me compensa Y por ejemplo En casa del libro Siempre elijo por alguna casualidad Un libro que no tienen en stock Y tienen que ir al almacén Y me tienen que venir dos paquetes Y entonces duermo mal dos días Y a mí no me compensa Es que no me compensa dormir mal Por tener un libro Que ese no es el único problema De que lo coronan Que la página web en mi móvil Va fatal Y en el ordenador no va mucho mejor ¿Vale? Que ahí tiene algunos libros Encima de segunda mano Con un precio que no veas Que dices Atraco un banco para comprarme un libro Y que los derechos laborales Y casa del libro No se conocen No se conocen Entonces comprar allí Fomentas Que traten mal a los trabajadores Entonces me alegro De haber encontrado Una alternativa A casa del libro Que compraba allí Una vez al año Los libros que no había encontrado En las librerías Principalmente Y si puedo hacer eso Con todos tus libros.com Bienvenido sea Tuve un problema Que fue completamente mío Más o menos calculé Los tiempos medios Que tardan los reportos Normalmente Que son seis días Siete Porque quería que me llegase El día que paso por el centro Digo Así no tengo que hacer Un viaje extra Y no conté Con que el lunes Era festivo Por lo que Me llamaron El día que paso por el centro ¿Vale? Pero ya muy tarde Y yo no tenía dinero Para pagar cinco libros Encima Obviamente Que no soy yo La prima de las Coplovis Tuve que esperar Al día siguiente Así que dormí mal ¿Vale? Que era el objetivo A prevenir La plataforma Tiene un límite De reservas De cinco volúmenes Que fueron Los que elegí yo No sé exactamente Cuando te vuelve A dejar Reservar libros Me imagino Cuando el sistema Procese Que ya los tienes En casa Pues te dejarán Reservar más El catálogo Más o menos Tiene los mismos Que casa del libro Que tienes muchas posibilidades Y algunos Tendrás que esperar A que se reediten Ah bueno Se me ha olvidado Mencionar Que cuando Confirman La reserva De los libros Si que te llega Mensajes Al correo electrónico Pero que La forma de avisarte De que los libros Ya han llegado A la librería Es por teléfono De la librería Directamente Que no te llega Ningún tipo de correo ¿Vale? Yo personalmente Prefiero que me envies Un correo Y me digas Tus libros Están ya en la librería Porque yo ya soy De esa generación Que nos parece Un poco violento Que nos llamen Al teléfono Que tenemos Para que llamen Y que más o menos Los libros Tardan en llegar Lo que un paquete Normal Dentro de España ¿Vale? Cinco o seis días El único objeto Que me puedo imaginar Que necesites Que venga Con muchísima urgencia Es un ventolín Porque tú tienes asma Y no puedes respirar Entonces A mí que tarden Seis días Más o menos Lo mismo Que casa del libro Cuando no pides Un libro Que está en el almacén Entonces me llamaron Al día siguiente Yo bajé Gastos de envío Subí en autobús 0.45 con tarjeta Gastos de envío Porque eso es un gasto De envío Bajé andando Porque hacía bueno Pero me pesaba Lo suficiente la bolsa Como para que no me compensara Subir otra vez Porque me atendió Un señor Que tenía Estética Saber y ganar No sé si sois habituales Al programa Lo que os digo No se puede describir Con palabras Simplemente lo sabes Porque no es una descripción física Es una sensación Un aire De saber y ganar Hoy tenemos con nosotros A José Luis de Burgos Licenciado en pintar Sin salirse de la rayita Y va con nosotros 10 programas Y ha ganado 200 euros Bien hallado Jordi Que bajé todo el camino Pensando que Después de coger 5 libros Me iba a decir El librero Algo así como Ya tienes lectura Para mucho tiempo Y me iba a tener que poner Petulante Porque nadie que se come 5 libros De una tacada Tiene lectura Para mucho tiempo Pero aquí el señor Gran librero Mejor persona Dio la vuelta Y me dijo Ya tienes lectura Para un fin de semana largo Lo cual me descolocó Completamente Y no sabía Que responder Enhorabuena Ves Que es un concursante De saber y ganar Porque sabía Lo que tenía que decir Y ha ganado Se me ha olvidado Deciros Que Que te lleven Los libros A la librería Es completamente Gratuito Ya que estaba allí Y le pregunté A José Luis Licenciado En pintar Sin salirse De las líneas Que de donde venían Los libros Por curiosidad Vale La curiosidad Mato al gato Pero era viernes Había mucha gente Y estaba por ahí Porque es el jefe El portavoz Del Cegal Entonces A mí me daba Muchísimo coraje Decir Estoy preparando un vídeo Sobre TodosTusLibros.com Que José Luis Me dijo Los de Alba Venían directamente De la editorial El que se me ha creído No Que estos dos Que hay un Alianza Y un cátedra Venía de un proveedor Particular Sea como fuere La realidad Es que la librería Gana dinero Si tú reservas Por todos tus libros Además la librería Que tú elijas Mi conclusión final Con respecto a TodosTusLibros.com Es que es una idea Maravillosa Para hacer frente Al oligopolio De Amazon O a cadenas Por ejemplo El FNAC Que nunca he comprado Porque ni siquiera Ahí en mi ciudad Y lo relaciono Con productos Demasiado Mastream Pop Y con Casa del libro Que sí que parecían Que hacían un poco Competencia Amazon Claro Pero las librerías Del barrio Se comen los mocos Que hayan fomentado Que en TodosTusLibros.com Puedas reservar O hacer un pedido Me parece Estupendísimo Porque El comercio del barrio Es muy importante ¿Vale? Obviamente Que os voy a decir yo Que es mejor Que le des tus dineros A Jeff Bezos Para que se vaya a amarte Mira y ojalá no vuelva O que lo tenga Un señor de tu barrio Quizá Si haces Un pedido ¿Vale? Para que te llegue a casa Tenga que tener Un mínimo Para que te salga El envío gratuito Así que Mi experiencia Al principio Sí que es cierto Que no fue Demasiado Positiva Pero Por eso también He querido hacer este vídeo Para que sepáis Que Reserváis los libros Y os quitéis de problemas De forma gratuita Y además Antes de ir a la librería Ya sabes lo que te va a costar Con lo pesetera que soy Yo lo agradezco El sirio y decir Vale pues son 72,80 Perfecto Y la tercera parte Y última Es un pequeño Book haul En el que os enseño Lo que he comprado Sacaste el Samovar Y ponedos el terrocito de azúcar En la boca Porque Prima lo ruso Esto que sirva Como trailer De En las próximas temporadas De Classic Book Guiters Con mismo Pasán El primero que Tengo Es Cuentos de San Petersburgo De Gogol Obviamente Es que como no Iba a ser Gogol De la Editorial de Catedra Que así Echándole un vistazo Me ha gustado muchísimo Que tiene Un montón de notas Al pie de página Que eso está muy bien Los espacios Para poner los dedos No están aquí Vale Pero tiene Tremendo retrato De Gogol Nada más en petal Y yo Sí, 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 sí El segundo tomo Es Oblomov De Goncharov Que fue recomendado Me los he apuntado A la mano Por Eduardo Piero En un comentario Así de pasada Que se lo iba a leer Y dije ¿Quién es ese autor? Que ni le conozco Y me lo tuve que comprar No me habléis De autores Que no conozco Porque me creáis Una ansiedad Que no puedo con ella Entonces Fui corriendo A la librería No lo tenían Y pues fue El primero El primero Que me pedí Oblomov Oblomov De Goncharov Que tiene Muchísima buena pinta El tercero Y último De la colección De autores rusos Tenemos Humo De Turgenev Tiene el marca páginas Ya Porque es el siguiente Que me voy a leer Estoy leyendo ahora mismo En el ebook Y dije Este el primero Tenía yo el objetivo De comprarme Resurrección de Tolstoy Nido de nobles De Turgenev Porque Por recomendación De Miguel de Libes En el prólogo De Punin y Barburin De Turgenev Que Decía Miguel de Libes Que Esos dos libros Y Crimen y Castigo A quien no le Ha emocionado Y pensé Si le ponen Al mismo nivel Que Crimen y Castigo Vale Es que son geniales Y me las quería leer De Resurrección Si he encontrado Algún tomo Igual de caro Que este Que era el que Quería comprarme ya Si me compraba Otro Al mismo precio De este Que es un poco caro Estos dos son Alba clásica Este valía 28 euros Y creo que Resurrección también Tenía que haber quitado Dos Vale En vez de quitar Solo uno Bueno Resurrección Para otro momento Turgenev Ha sido el autor De la primera mitad De lo que llevamos de año Que más me ha sorprendido Y por eso Decidí comprarme Este libro de humo Habían recomendado Por ahí El de padres y hijos Pero no sé Por qué Elegí este Siendo que Padres y hijos Es más famoso Si le reseño Me va a dar más visitas Que este Me voy un ratito Al baño a llorar Tenía muchas ganas De seguir profundizando En la obra De Turgenev Y pues he elegido este Que he leído Que causó bastante Beef Con Dostoyevsky Esta obra Que eran un poco Quevedo y Góngora Rusos Y pues os prepararé Una previa Al libro Con la tiraera Que se llevó A Dostoyevsky Y Turgenev Vale Que tenía Que eran Opuestos Ideas políticas Bueno Esto ya es Literatura inglesa Que siempre Viene bien Porque es lo que Menos leo El primer tono Es La inquilina De Wilfer Hall De Anne Bronte Recomendado Por Mikey F Decía en el vídeo De los vídeos Imprescindibles Que Le pareció Una joya Leyendo así Un poco La sinopsis Me pareció Bastante interesante Me gustan Las hermanas Bronte Porque hablan Del amor De una forma Mucho más realista Que otras autoras O autores Esto no es Específico De género Por recomendación De Mikey Y por la película Que puse En el top 1 De películas Sobre autores clásicos El número 1 Era To work alone De las hermanas Bronte Que de verdad De verdad Te deja Con muchísimas ganas De seguir descubriendo La obra De las hermanas Bronte Y de visitar La casa museo Así que La inquilina De Wilfer Hall De Anne Bronte Y el último También Por recomendación Vuestra Tenemos Norte y Sur De Elizabeth Gaskell Y Darme escribió En el vídeo Sobre sentido Y sensibilidad Que si Si no era Apasionada De los anhelos Y las frustraciones Y los sentimientos Así muy intensos De Jane Austen Que probase Con Elizabeth Gaskell Y ya Se añadió A la conversación Carla Para recomendarme También A esta autora Y dije Definitivamente Me la tengo Que conocer Y he elegido Norte y Sur Porque es La novela Que te pones Elizabeth Gaskell La primera novela Que te sale Vale Pues he elegido esta Es de Alba Mainus No es exactamente La que tiene Mejor precio Porque es Esta De Anne Bronte Que La calidad De la página Pues oye Falla un poco Y no tiene Ni una sola Bueno He visto una Pero tiene Poquísimas notas A pie de página Eso sí El espacio Para poner los dedazos Es que yo leo así Vale Pues sí que está Y eso es todo Por hoy Y eso es todo Por hoy Gracias por Haber visto el vídeo Y eso es todo Por hoy Gracias por llegar Hasta aquí Sed malos Bebed mucha agüita Leed lo que podáis Y un poquito más Si os apetece Buscad buenos libros Y nos vemos La próxima Chupi chupi